Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un yesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un yesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí Debajo del sol, debajo del sol Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la bichi Tu aculona flaurriquichi Dinero, dinero, me falta wichi Me siento rey, pero richi La nena me salió bichi Tú no me quieres, mi chichi El flag de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como a Denny Me pongo toque el flow, tal flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí, yo dale relevo Yo me atrevo Se contigo